Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Rodríguez, estudio Enfermería en EDUCEM Insurgentes aquí en León, Guanajuato. Creo que me gusta mucho el tiempo que paso en el plantel y ahorita que estamos en cuarentena se extraña mucho eso. Más que nada poder ayudar a las demás personas, creo que es un bienestar que personalmente me gusta y me gusta hacerlo. Y me gusta hacerlo a lo largo de la vida. Siento que son maestros que están muy bien capacitados y que nos dan apoyo a todos nosotros los alumnos. Creo que, no sé, creo que el aprendizaje que he tenido aquí creo que es lo mejor. Pues ha sido muy buena, incluso vengo de la preparatoria y creo que es muy buena escuela. Que se animen, que aquí estamos y que no se arrepentirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!